aquí estamos otra partida más en el forrite jugando en solitario chavales vamos a conseguir una victoria cayendo aquí en el pseudo furtivo vídeo que caigo muy poco vale, cañita vale, vamos a esconder esto, esto y esto me va por aquí, interesante otra escopeta, tío, es que hay escopetas a un montón, eh tenemos latitas, vamos a echar las latitas, obviamente como decía, este es un sitio que muy poca gente cae ya que es complicado, tío, porque hay tantas plantas no, es complicado porque hay tantas plantas que se puede parecer una subidos encima, escondidos detrás, es que es complicado este sitio está guapo, ¿vale? porque es algo diferente estaría que quitaran a la mera y dejaran este pero no sé ah, se va a cerrar la zona, ¿no? no hay minis, qué pena ahí llevo esta, que es una caca, pero bueno mejor que nada se puede ir por abajo un sitio muy raro este, tío o sea, una selva y hay como un sótano ahí que simplemente no hay nada, ¿sabes? un cofre aquí y poco más y poco más chales es muy raro este sitio lo mejor es caer aquí, obviamente, en el centro ¿un ascar tenías tú? ah, no, no es nada vale, otro botiquín para mí este sitio ya no hace los ruidos eso que hacía antes si acabo de hacer, ¿no? oscuro, vale está muy bien pero no hay nada de aquí, tío qué raro tantos hay en en sitios de ahí vamos a ir a dominio parque placentero como se llame porque aquí solo hay una personita, tío no puede ser aquí debe haber gente aún seguramente acá es el único que ha quedado subviviente tengo una K no soy muy bueno con la K me voy a matar a este tío mal es que es toda montaña esta ¿dónde se ha ido? vale, está por ahí creo un escopetazo como corre, ¿no? vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver No me estoy quemando, por toda la cara, pero bueno. No la hay en el otro seguro. Hostia, vaya ermita que tenía. Y viene el otro. Hostia. 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 ¿Qué hacía este hombre? Ah, que tiene el mismo franco que yo Que tiene el mismo franco que yo Que hay más O sea, no me entero yo Cada día que juega este juego Me entero de algo, ¿sabes? ¿Cuánto le he quitado entonces? No le he quitado nada No sé Tengo un montón de camas elásticas de estas ¿Eh? Me siguen expectando Es como La jodió mucho que la matara ¡Uy, lo susto me ha dado! ¿Qué ha sido eso, tío? ¿Qué ha sido eso, tío? ¿Qué susto me dio, tío? Ah, ese está ahí ¡Uy, lo voy a ir! Ah, voy a volar la espalda Tío, 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 tío No sé cómo se maneja Esto no cura Vale, pues quedan tres solos Vamos para la zona, pero ya Vamos a coger la altura Vamos a ir por este de aquí Quedan dos personitas Deja subir, gracias Están por allí Tengo muchos materiales Imagino que están ahí en carretes Pero este de aquí me interesa saber si está ahí Vale, pues queda uno solo Este aún está ahí Vamos, sí señor Bueno chicos, aquí tenéis Victoria cayendo en feudo furtivo Espero que os haya gustado Dejar vuestros likes Suscribiros Comentar, activar la campanita Este es el amigo yo creador Mk1 en la tienda Y nada chicos Nos vemos en la próxima victoria Un saludo, adiós Chau 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 Chau